¿No sale nada por ahí? No, ok. ¿Otro héroe en la pared? ¡Ajajajaja! ¡Es un Mip! ¡Un Mip malo! ¡Un Mip malito! ¡Un Mip 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 Mop Mop! ¡Hola a todos! ¡Yo soy Cersei! ¡Estamos otra vez en Roblox! ¡En Mip City! ¿Hace cuánto que no veía Mip City? Tenemos acá a nuestra mascotita Deadpool que tiene colmillitos por Halloween. Salió una actualización de Mip City por Halloween que la vamos a descubrir todos juntos. Así que chicos, recuerden suscribirse al canal si no están suscritos todavía. Activa la campanita de notificaciones y dejar muchos, muchos likes si les gusta Mip City. Yo sé que hay muchos que les gusta Mip City. Así que vamos a dejar esos likes, vamos a dejar esos me gusta, vamos a dejar esos comentarios y todo lo que ustedes quieran. También recuerden que pueden dejarme en los comentarios qué juegos de Roblox. Quieren que jueguen. Como vemos, ambientaron bastante Mip City. Está esta casa, está esta casa también y tenemos todo ambientado directamente para Halloween. A ver, primero quiero ir a esta casa que dice que tenemos... ¿Cómo se llama esto? No me sale el nombre. ¡Disfraces! ¡Disfraces gratis! Vamos a ir a ver qué son estos disfraces. Entramos. Ah, nos lleva otro... Ah, no, 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 está bien, nos lleva acá. Pensé que nos llevaba otro servidor o algo así. Tenemos un montón de disfraces. ¿Podemos elegir el disfraz que nosotros querramos? ¿Totalmente gratis? No hay música acá. ¿Por qué no hay música? Me da miedo. Ok, esto quiero alguno de terror. Así podemos asustar a la gente. Miren esto. Este me re gustó. A ver qué más hay. Esperen. No, me voy a elegir ese. Me voy a elegir ese. Me voy a elegir este de acá. Cambiar el... Sí, sí, quiero cambiar. ¡Soy un esqueleto! Esperen, ¿puedo bailar como esqueleto? No, no puedo bailar... Ah, pero espera, están los emotos de acá. ¡Bailar! ¡Soy un esqueleto bailarín! ¡Para bailar la bamba! ¡Para bailar la bamba se necesita una poca de... ¿Qué es esta cara? ¿Qué es esa cara? ¡Por Dios! A ver, vamos a salir de aquí. Vamos a ir de vuelta para el lugar principal. Me dan 50 poneditas bien. Vamos a ir caminando así por todo el servidor. A ver, ¿qué más actualizaron? Todo esto lo actualizaron. Ay, este juguete no estaba antes, creo. Son los fantasmas del agua. ¿Habrá mascotas de terror? ¿Habrá mascotas de terror? A ver, vamos a ir a ver el lugar de las mascotas. ¡El portal de las mascotas! Vamos bailando. Adoptar un MIP. Adoptar un MIP. Ya tengo su MIP. No, no puedo optar otro. No puedo cambiarlo por uno de terror. Tienda. A ver qué hay. Accesorios. Bla, 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 bla. Acá dice nuevo. Ok, tenemos para que el MIP juegue. Pero no tenemos nuevas mascotas. Son MIPs normales. Ok, muchas gracias señorita. Hasta luego. Vamos a salir de acá. Me gustaría ver también si cambiaron algo en la ciudad. ¿Esto qué es? El vecindario. Después podemos ir a la plaza. Y después vamos a ir al lugar ese que se ve súper tenebroso. Que algo tiene que tener adentro. Cargando un mundo. Ok, esto sí está en un mundo aparte. ¿Siempre estuvo en un mundo aparte? No me acordaba de eso. Ok, las casas están bastante igual. El vecindario está bastante diferente. Ahora está en forma circular y hay algo en el medio. Antes no era así esto. Antes no era así esto. ¿Y qué es este castillo que está acá en el medio? Hace mucho que no entro a mi sitio y también cabe destacar. ¿Qué estoy llevando? ¡Caramelos! Estoy llevando caramelos. ¿Los puedo comer? Ah, para volver. Ahora para volver está en el medio. Ok. Ahora entiendo todo. Vamos a volver acá. Y quiero ver la ciudad antes de ir a la super casa fantasmagórica. Que por lo que vi creo que hay un laberinto o algo así. A ver. Vamos a ir a la plaza. Y después vamos a ir a la casa que está justo al lado. Miren, tiene luces. Tiene una calabaza maligna en la puerta y todo. Tiene todo lo que una casa maligna tiene que tener. A ver la plaza. Estamos en la plaza. Y esto es todo bastante igual. Este lugar es nuevo. No me acuerdo de este lugar. Es como que se olvidaron de poner música en un montón de lados. Y hay un montón de cargas que antes no habían. ¿Esto qué es? Ah, esta es la pizzería. Uh, hora y karaoke. Hay mucha gente acá. Me parece que van a ser una gran fiesta de Halloween acá. A ver qué más tenemos. Después teníamos heladería. Teníamos el hospital. Tenemos la heladería acá. Está bien. El hospital. Los juegos. Y en la cafetería. Ok, de acá no cambiaron nada. No que por lo menos yo me haya dado cuenta. Así que vamos a ir a la casa del terror. Vamos a ir a la casa del terror de Meep City. A ver. Tenemos que subir por acá. Perfecto. ¿Entramos? Tengo miedo. Uh. Hay un... También hay un... No me sale. ¿Dónde entierran a la gente? ¿Cómo se llama? ¿Un cementerio? Ahí está. No me salía la palabra. Vamos a entrar a la casa. A ver. Ok. Estamos en la... Entramos en primera persona. No me puedo... No me puedo alejar de la cámara. Ah. Y vamos caminando despacito. Nos va a asustar esto, ¿verdad? Nos va a asustar. Los cristales. Se puede ver, ok. Tengo miedo. Tengo miedo. Esperen. 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 Vamos a hacer algo fantasmagórico. Cambiar el color de las luces a rojo. Por favor. ¿Sí? Tarda un ratito. Ahí está. Ahí está. Ahí tenemos las luces rojas. Vamos a seguir. ¿Qué? ¡Uh! ¡Sale una calavera! ¡Pero no la vi! Hay una tauda ahí. ¡Ah! ¡Ay! ¡Una calabaza maligna! Una calabaza maligna. Está bien. No, no. Si no lo ves, no te asustas. Si no lo ves, no te asustas. ¡Ay! Hay arañas. Hay arañas por todos lados. Tengo miedo a que se pueda la araña. ¿Mip? ¿No querés ir adelante? ¿Sí? No. Me parece que no quiere ir adelante. Ok. ¿Te la araña? Te la araña... ¡Uh! ¿Esa es una araña grande? ¿Esa es una araña grande? ¡Ah! ¡Ah! Me llené todo este la araña. ¡Salí, salí, 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 salí! Ahí está. Va a salir algo de ahí, ¿verdad? ¡No salió nada! ¿Eso qué es? ¿Un pozo de agua? De ahí sí va a salir algo. ¡Ah! ¡Los manitos! ¡Sus manitos! Hola, manitos. ¿Puedo pasar? Gracias. ¡Oh! ¡Qué bien! Un ojero en la pared. ¡Qué divertido, ¿no? Árboles. Bien. Los árboles se mueven. Se mueven los árboles. ¿Qué tenemos acá? ¡La salida! ¡Está la salida acá! ¡Pero está cerrada! ¡No! ¿Por qué? Tenemos que pasar por el ojero en la pared, ¿verdad? ¡Like! Si querés que Celso continúe. Si no, no voy a continuar. Tengo miedo. ¡Tengo miedo! Dije. ¡No voy a continuar hasta que deje el like! ¿Vamos? ¿Subimos? ¡Ay, Dios! ¡Se ve un pinche de las paredes! No me asusté. ¡No me asusté! Celso no se asusta con nada, chicos. ¿Con qué me voy a asust... Una persona moviendo la cabeza. Toda blanca. Es un fantasma. Mueve la cabeza. Le falta un brazo a este fantasma. ¡Hola, señor! Se le cayó el brazo. ¿Quiere que le ayude a ponérselo? Se lo pego con la gotita o algo. Algún pegamento. ¿Otro más? ¿Hola? Fantasma. Sí. ¿Está mirando a la pared? ¿Está en penitencia? ¡Oh, se cuesta moneditas más! ¡Vamos! ¡Garamos, moneditas! Pasamos por acá. Un ojero en la pared. ¿No sale nada por ahí? No. Ok. ¿Otro ojero en la pared? ¡Es un Mip! ¡Un Mip malo! ¡Un Mip malito! ¡Un Mip... 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 Mop... 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 Ok. ¿Y esto? ¿What? ¡Titiran las luces! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Se ve todo re oscuro. ¡Hay una mano acá! ¡Hola, mano! ¡Hola, mano! ¿Podemos salir ya, por favor? Un pozo. ¡Hay un pozo acá! ¡Cuidado con el pozo! ¡Ah! ¡Sale un aparito! ¡Sale un aparito del pozo! Bien. ¡Salida! ¡Acá a la izquierda! ¿Ya está? ¿Me seguís? ¡Una puerta! ¡Una puerta! ¡Logramos salir! ¡Oh, salimos al cementerio! Ok. ¿Esto es un secreto? No, no es un secreto. Ok. ¡Ahí hay un pariente mío enterrado ahí! Esto sí es un secreto. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Una cabeza? Ok. No era un secreto. Pero estaba oculto. Ahí hay algo también. ¿Qué es eso? ¿Caramelo? ¿Qué es eso? ¡Puedo subir! ¡Esperen! ¿Se puede hacer algo con eso? ¿Cómo hice para subir? ¡Ah! ¡No puedo subir ahora! ¿Ahí? ¿Es que es un juguete? ¿Qué es eso? No sé, lo toqué, pero no me dio nada. Ok. Ok. ¡Wow! ¡Está buena la casa del terror de Mip City! ¿Eh? La verdad que está bastante buena. Pero no agregaron decoraciones de Halloween. ¿No agregaron cosas que podamos comprar? En mejoras no. Pero en mejoras yo calculo que tiene que haber algo de Halloween. Si no, no es Halloween si no podemos decorar nuestra casa de Halloween. ¡Hola, señor! ¡Quiero muebles! ¡Halloween! ¡Sí! Hay un montón de cosas. Ok. ¿Una jaula silla? ¿Una cama de calabaza? ¿Qué es esto? ¿Un ojo? No sé para qué. Si es para sentarse. Tenemos un montón de cosas. Con caramelos especiales no son... ¿Y cómo se ganan esos caramelos? Hay un montón de cosas que me gustaría decorar mi casa de Halloween. Pero lo único que tengo son caramelos normales. ¿Cómo se ganan los caramelos estos? Me imagino que tienen que ver en el vecindario con los caramelos que tenía. ¿Se podrían ir a escuela? La escuela también está recambiada. ¿Se podrá ir a pedir caramelos a las casas? Vamos a probar con alguna casa a ver si es así. Tengo ganas. ¡Tengo ganas de pedir caramelos por todo el vecindario! Y con eso he comprado muchas cosas. Tengo caramelos. Le hago clic. ¿Y qué? ¿Puedo subir acá? ¡Hola! Tengo que hacer clic así. ¡Ah! Le toqué timbre. ¡Hola! ¡What! ¡Dulce un truco! ¡Y me dio caramelos! ¡Así se hacen los caramelos! ¡Así se consiguen los caramelos! ¡Aquí hay otro! ¿Todo debe tocar timbre también? Este no. ¿Puedo agarrar? No. Timbre. Parece. Voy a mi casa a saldré yo. ¿Por qué este está vestido de Navidad, por ejemplo? ¡Ah! Y puedo llenar la bolsa. ¿Y qué pasa cuando lleno la bolsa? Quiero ver eso. ¿Tocamos acá? ¡Hola! ¡Hola, señorita! ¿Cómo está? Muchas gracias. ¿Dónde está mi casa? ¿La veo desde acá? Esta es mi casa. Esta es mi casa. ¿Puedo tocar timbre? ¡Sí! ¿Salgo yo? ¿Salgo yo? ¡Salgo yo! ¿Salgo yo vestido de esqueleto? No te lo puedo creer. De paso, vamos a agarrar estos boneditas de acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Después vamos a venir a plantar. Perfecto. A ver. Necesito más casas. Vamos a ir a las casas de acá que me faltaba poquito para poder llegar. ¡Poder llenar la barrita que no me salieron a... No, no quería entrar. No quería entrar. Entrar a casa de alguien sin permiso. ¡Oh, Dios! ¡Soy un ladrón! ¡Soy un ladrón! Y me voy a robar tu corazón. A ver. A ver. ¿Vamos a tocar acá? ¡Hola! ¿Qué tal, dulce o truco? ¡Truco trato! Ahí está. Ahí llenamos la bolsa. ¡Ah! Cambiamos de bolsa. La mejoramos. Y me... ¡Y gané monedas! Pero está re fácil ganar monedas ahora. ¿Qué hago? ¿Click? Lo saco. Ahora tenemos esa. Y a ver. Mejoramos de vuelta si vamos a otra, por ejemplo. Se encienden las luces de la casa cuando nos acercamos. ¡Sí! ¡Tenemos otra mejora! Chicos, quiero que me digan si ustedes quieren... Uh, quiero hacer esta porque se abre, ¿no? ¡Ah, no! ¡Se convirtió en normal! Ok. Quiero que me dejen en los comentarios si quieren que decore mi casa de Meep City con Halloween. Con cosas de Halloween. Yo voy a estar juntando un montón o un montón de caramelos. O si es necesario, comprar con Robux. Porque ¿a quién no le gusta gastar Robux? Y hacemos nuestra propia casa de Halloween. Así que espero que les haya gustado un montón. Les mando un besote enorme. Y nos vemos en un nuevo video. ¡Chau! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!